¿No? Miren, por acá voy a entrarme, que se ve la ventana. ¡Wow! ¿Cuántos años, no? ¿Cuántos años aquí? Hey amigos exploradores, buenos días, estamos acá. Miren, lo que nos toca ir a explorar es esa montaña que está allá. La conocen como la montaña de Ungüí. Ungüí, cerro al suroeste de la ciudad, a una altura de 3,578 metros. Ungüí significa sitio de altura. Acá voy con mi amigo Yurian, que una vez me acompañó, no sé si se acuerdan, a la hacienda El Carmen. Bueno, iba con su mamá, su familia, ¿no? Vamos cinco exploradores. Y durante el trayecto, pues iremos viendo que por ahí hay alguna que otra casita abandonada. Algo súper misterioso que hay en el camino. Esa es la aventura que hoy nos espera mis amigos. Así que pues, nada, a darle, bienvenidos, buenos días. Cuídense en cómodos que aquí empieza la aventura. A ver si llegamos hasta la cima y podemos conquistarla. Quiero que noten esta parte mis amigos. Estas son un horno rústico, ¿no? De donde preparan ladrillos. Por eso es que tiene así las entradas para poner ahí la leña. Ahí serían las entradas para que pongan la leña. Miren que es rústico porque les digo que es así de en el barro mismo. Y es la constructora de, se podría decir, de una pequeña fábrica de ladrillos. Como vemos ahí, ¿no? Bien amigos, miren, estamos a media hora de camino. ¿Qué serán? Las 10 de la mañana. Notamos que estamos al pie de la montaña. Todavía no hemos ascendido nada. Puedes enfocar allá que estás, ¿no? La gran montaña de Umuji. Pero miren la vista que ya tenemos acá. Ya apreciamos acá el panecillo. Al fondo se ve lo que se dice el panecillo. Vas a cambiar esto porque no me escuchan bien, ¿no? Y la verdad que hace mucho, mucho. Pero miren acá esta roja. Es que subir con esto tapado y tener que exhalar es más esfuerzo, ¿no? Miren, pero ya podemos ver acá, no sé, por esta parte de acá, si ves. Terrenitos que ya se ve así, ¿no? Y ya se ve gran parte del sur acá. Ya vamos a hacer una toma más. Allá se puede observar el recreo también. No sé si se ve desde aquí con mi pequeña cámara GoPro. Pero ya tengo la otra cámara para hacer un zoom. Desde la parte de arriba donde se ve mejor la ciudad. Así que vamos todavía. Miren qué bonito también aquí. Junto al camino se encuentra este museo, ¿no? Un pequeño museo. Pero no están atendiendo, me imagino, porque es domingo, ¿no? Pero está cerrado esto. Ahí está la camita de un guardián perrito. Sí, está cerrado. Bueno. Miren aquí ya estamos adentrándonos de poco a poco a este bosque. Al inicio de la montaña. Cada vez se va viendo menos pasos. Estamos ya avanzando de a poco a poco, amigos. Seguimos. Bueno, gente. Hasta acá te dejaría lo que es el bus. El pichincha que es el R2, ¿no? Bueno, te deja bastante cerca de lo que nos tocó caminar. Miren. Aquí como que se dan la vuelta. Ahí incluso hay un bus. Pero te deja aquí en esta florícola. O no sé cómo se llame eso. Pero te deja justamente bien cerca, miren. En este lugar de aquí. Porque para allá ya comienza un camino rústico, ¿no? Bueno, amigos. Ahora nos toca por ahí, ¿no? Vamos por ahí, amigos. Aquí está una casetita cerrada. Recuerden, si llegan, ya el camino se los dejo señalado. Hasta aquí llega el bus. Y tienes que cruzar esto. Vamos por acá. El camino es ya más estrecho, se podría decir, ¿no? En cuanto vamos caminando hacia la montaña. Miren la maleza como ya quiere tapar el camino. Hola, ¿cómo vamos? Bien, ¿eh? Buen día, mi gente. Acá nos encontramos rumbo a esta montaña. Y miren que me encanta encontrarme con la naturaleza cada vez que hago un video. Que pueda estar en contacto con la naturaleza. Pues me gusta muchísimo disfrutarla, ¿no? Vivirla. Nada, vamos a continuar. Bueno, mi gente. Ya camino, miren, cerquita, ladito del camino. Bueno, ya nos hemos encontrado con esta primera casita abandonada. Miren que está toda ya cubierta de la maleza, del monte. Y voy a introducirme un poquito por aquí para conocerla por la parte de acá adentro. Ah, que no la dejaron. Pero miren, el monte como ya la dejó toda cubierta, ¿eh? Pero esto alguna vez sí fue habitada por personas. Y miren cómo está todo ya sin techo. El único que sobresale de acá son ya estas ramas largas. Pero al parecer era de dos plantitas, ¿no? Ese sería el piso de abajo. Y acá el segundo, ¿no? Miren que como estamos en la parte alta se ve el segundo así. Pero sí tenía su plantita de abajo también. Y pues quedó al olvido ahí. La naturaleza tomó su parte pues y ya la está reclamando, gente. No es la primerita. Acá junto tenemos otra. Otra casita también abandonada, ¿no? Vayan a saber por qué es que están abandonadas. Pero lo cierto es que miren, también era de dos plantitas. Miren que ya está hasta abajo. Y todo esto ya sin techo, sin nada. Pero así es como se la puede apreciar ahora. Súper, súper solita, súper abandonada. La segunda casita también. Y en medio de este bosque natural, en medio del camino hacia la montaña. Pero eso es lo que hay, gente mía. Y es lo que les estoy mostrando en el camino hacia esta montaña de Ungüí. Sí, qué bonito, ¿eh? Miren. Miren cómo está esta estructura. ¿Qué crees que haya sido aquí, Cintia? No te enfocas a lo largo. Casa. Sí. Alguien, me imagino que hace algunos años atrás vivía acá. ¿Verdad que sí? Como la reserva. Sí, ¿no? Y tal vez ya... Tal vez ya quisieron que desocupen, ¿no? Y quedó esto rompido. Claro, ya. Poco a poco ya se fue, pues, la naturaleza. Tomando parte, ¿no? Miren cómo quedó. Miren, acá tenemos el mural. Y, bueno, todo cubierto ya de en sí, de la naturaleza mismo, ¿no? La montaña se la está tomando. Y, bueno, dijo... Eso es lo que pasa cuando uno se abandona una casa, se la descuida. Pues, simplemente la naturaleza vuelve a tomar forma, como fue, ¿no? Miren, amigos. Arriba es lo que tenemos que llegar. Noten. Se siente un aire muy fresco, muy puro. Es muy recomendable venir a hacer este tipo de caminatos para oxigenar un poco el aire de tus pulmones. Acá vienes y oxigenas. Te metes aire súper puro. Porque la ciudad sí que, pues, está contaminadísima de tanto humo, ¿no? De tanto smog, de tanta fábrica, de tanto carro. Acá es como que te viene a hacer una limpia y renuevas tus pulmones. Bueno, por acá hay pajaritos. Ya les voy a mostrar. Hacer un zoom por ahí. Por acá hay los ciclistas que pasan también, ¿no? Miren. Y, miren el pajarito que les veo. Está ahí. Qué bonito. Y bien, mis amigos, estamos acá. Miren ya. ¿Qué será? Unos 100 metros o 100 y algo de metros más. Nos encontramos con la segunda. Con esta segunda casita. Abandonada, miren, igual, junto al camino, ¿no? Miren que de acá se puede apreciar. Una vista impresionante. Una vista increíble. Igual vemos la parte del sur por acá. Y, bueno, voy a bajar por aquí, mis amigos. Para conocer esta casa que está también abandonada. Camino a la montaña de Ungui. Vaya. Que por la parte de acá atrás no tiene ninguna entrada. Pero ahí está una ventanita. ¿Sí ven? Esta es la casa que tenemos. O sea, la tercera casita en camino hacia la montaña, ¿no? Vemos por la parte de acá atrás. Voy a chequear qué hay. Miren, también por ahí es un camino de ciclismo. Porque por ahí va un ciclista, ¿no? Descendiendo la montaña. Pero en esta casa, en la parte de atrás, hay un zapato. Un zapato que me imagino le perteneció a alguna persona que vivió en esta casa, ¿no? Vaya. Voy a ver, mis amigos, si es que hay cómo ver la parte de adentro. Porque toda la parte de acá abajo es piedra. Por la parte de acá, mis amigos, miren. Ya que por allá no se puede entrar. Vamos a ver por aquí, ¿no? Sí, miren. Eso. Voy a entrar como que agachadito. Porque me desencuentran que está casi tapada la entrada. ¿No? Miren. Por acá voy a entrarme. Que se ve la ventana. ¡Guau! Cuántos años, ¿no? Cuántos años aquí. ¿Qué cosas macabras, ¿verdad? Aquí habitarán algún espíritu. Miren, acá hay una botita también. ¿Sí ven? Una botita. Ya que estamos en el campo. Miren. La parte de acá. Casi ya techo no tiene. Y miren. Voy a entrar un poquito más. Y vemos que... Esto ya se viene abajo. Ya está casi en el suelo que... Que el techo, ¿no? Miren. Esto era algo pequeño. Un cuarto aquí. Se puede apreciar algo de una camita que había. Unos banquitos de madera. Y pues... Escombros. Escombros nomás que queda ya. De esta... De esta casita que está acá, mis amigos. Vaya. No sé por qué también está desocupada. Pero ya de acá adentro se aprecia el panorama de esta forma, de esta manera, mis amigos. Bueno, voy saliendo. Voy continuando. El techo, como les digo, está prácticamente ya en el suelo igual. Y pues... No hay nada rescatable aquí. En este otro lado igual no hay mucho. Voy a salir por este de acá, mis amigos. Por esta otra puertita que está acá. Miren. Y pues ya... No queda nada de la casita, ¿eh? Prácticamente esto... Está... Así. Y acá no hay techo igual. Quedó abandonado, mis amigos. Voy saliendo, ¿no? Ahí está, amigos. Otra... Otra estructura de lo que fue... Una casita también. Que se encuentra, ¿no? Subiendo por este camino. Es algo muy pequeño nomás. Pero... Para que lo aprecien, ¿eh? Miren. El camino se encuentra aquí nomás. Y su casita está acá. Bueno, gente. Llegamos. Aproximadamente más de dos horitas de camino. Claro, a un paso... A un paso así... Yendo despacio, ¿no? Un paso que no está acelerado. No estamos tratando de ir a... A un paso largo. Si no, más bien mantenemos un poco la calma. Sí, es recomendable ir lento, pero seguro. Cuando no se tiene experiencia en ese tipo de caminatas. Lo estamos haciendo así, ¿no? Para mantener el ritmo. Y no cansarnos así a la primera. Esta es la primera vez que subo a esta montaña. Y pues lo hago así. Despacio, ¿no? Calculamos que nos hemos de hacer unas... Unas tres horas. Como... Máximo tres horas y media, ¿no? Porque estamos yendo, como les digo... Despacio. Miren. Aquí está. Justo acá al ladito de... Esa pequeña casa. Ahí. Encontramos esta de acá. Es que esta sí está un poco... Está un poco más grandecita, ¿ya? Wow. Y vamos a ver... Si hacemos... Una pequeña excursión acá adentro. De esta casita... Que se encuentra, mis amigos. Aquí, ¿qué hay? Desperdicio de ropa. Como ustedes pueden darse cuenta, gente. Ahí. Mucho de basura. De lo que, pues... La desocuparon, ¿no? Y dejaron esto así nomás. O no sé si vienen otras personas más, ¿sí? Traen esta basura. Que se encuentra aquí, como ven. Bueno. Vemos que... Igual, carece de pechito. Ya se vino con el tiempo bajo. Se perdió, se desperdició. Pero eso queda... De esta pequeña casita, mis amigos. Eso es lo que hay en el camino hacia la montaña. Eso es lo que les estoy mostrando. Mis amigos. Buena vibra. Gracias por apoyar mis videos. Gracias por... Por seguir mi canal. Tengo que agradecerles de manera muy especial. Porque ya somos más de 20 mil. Y toca, pues... Siempre agradecer a la comunidad, ¿no? Seguimos creciendo día a día gracias a ustedes. Recuerden apoyar al canal con ese... Me gusta. Con esas suscripciones si son nuevos. Viendo esto. Activando la campanita para que... Les llegue... Cada vez que subo video, una notificación. Así sabrán que... Hemos subido video nuevo. Bueno. Eso es... Lo que queda por acá, mis amigos. Miren. Por acá se encuentra. Una... Un mirador. Se podría decir, ¿no? Miren. Quiero mostrarles esta parte de acá también. Que se ve muy bonito. Como para... Venir un día de campo con la familia. Que se yo. Con los amigos. Y disfrutar de la gran ciudad. Gran parte del sur se... Se ve desde acá, ¿no? El sur es muy grande, amigos. En Quito. Y pues... Miren. Acá al lado estaba una... Una especie de... De arbolito. Y se ve el viento fresco. Que... Que ya hay desde ese lugar. Y se comía hacer un poquito de frío. Pero este aire es súper fresco. Fuera de la ciudad. Que allá está pues... Totalmente la contaminación. Acá respiramos un aire mucho más puro. Y se siente muy, muy bien. Vamos a seguirle dando, mis amigos. Vamos. Bueno, mis amigos. Acá ahí, miren. Junto a esa casa que grabé acá. Hay esta que está acá también. Abandonadita. Acá hay un puentecito también. Que cruza, ¿no? Esa pequeña calle que está aquí. Y me gustaría subir, sí, ¿no? Pues para... Para hacerle una pequeña toma. A la parte de acá arriba. De esta... De esta casa, amigos. Miren. Voy a hacerle una tomita de acá. Y luego voy a ingresar por ahí. Vamos a aventurarnos a este... A este puente. Que, pues... Es de maderita, ¿no? Y... Bueno. Miren cómo me estoy. Estoy aventurando por acá, gente. A subir... Por aquí. Bueno. De la parte de acá arriba. Miren cómo se ve. Ya más... Más altito. Se ve diferente. No sé si sea peligroso subir esto. Que está, pues, ya... Tiene muchos años. Y miren. Por acá. La parte de acá arriba. Noten cómo está esta casita abandonada. También por acá. Y... Se encuentra así, sin techo igual. Bueno, voy a... Voy a subir a esta parte. Con mucho cuidado, eso sí. Bueno, ya estoy acá. Miren. Esto... Esto es de la parte alta. Altita de la casa. Y tenemos que seguir. Ya la montaña no está tan lejos, miren. Que ya solo le damos la subidita así. Y llegamos hasta allá, mis queridos amigos. Pero quería mostrarles también... Lo que hay acá. Es el puentecito. ¿No? Y... Esto es parte... De lo que queda. De esta casita, amigos. Bueno. Vamos a seguir dándole... Vamos a seguir explorando este lugar. Vamos, vamos. Por aquí es el caminito. Un sendero pequeño. Ahí está la casita. Bueno. Vamos. Miren, amigos. De este lugar también... De este mismo lugar de acá arriba... Se ve... El Cinto. Camino a Yoa. ¿Sí? Es el parquecito. Que un día vine a hacer un video de las fiestas del Cinto. Vaya, si no lo han visto, los voy a dejar en la parte de acá arriba. Para que vean el video, ¿no? Ahí está. Bueno, amigos. Ese es el caminito. Que estamos... Subiendo para la montaña. Ya en la parte de acá. Cerca de la cumbre. Existe este pequeño... Senderito. Que está bien cubierto de maleza, ¿eh? La gente que ve la montaña... De la parte de abajo de la ciudad. Pues... En realidad... No se imagina... Que también tiene... Su espesa vegetación, ¿no? Que también tiene su lado... Eh... Montoso. Su lado de vegetación. Y que hay que atravesar... Distintas partes. ¿Eh? Distintos senderos. Para poder llegar hasta la gran montaña. Esto es así. Por este lado de acá, amigos. Bueno. Para que conozcan... Cómo es... Para llegar a la montaña de... Unui. Así es esto, ¿no? Bueno. Aún... No me encuentro... Cansado. Estoy aún... A un 60, así. Ya. No podía decir que estoy a un 100, pero... Ahí le vamos dando gente. Que es lo importante. Que estamos con esa... Con esa buena vibra. Con esa buena energía. Para poder llevarles a ustedes... Este... Este videíto, ¿no? Miren. Qué hermosa es la naturaleza. Con todas y... Cada una de sus flores. Miren el caminito. Acá subió otro caminito por acá. Que tranquilamente... Un 4x4 lo subiera, pero... Está prohibido el ingreso de motos... Y de carros en la parte de acá arriba. Bueno... Vamos a seguir explorando. Vamos a seguir conquistando... Esta montaña... Conocida... Como un Wui. A darle, mi gente. Bueno, mis amigos. Ya. Entonces ya hemos descubierto... De qué es esto. Miren aquí. Esta partecita y todo lo que ven... De la parte de allá. Esos son papas. Aquí tenemos... Al ladito... Habas. Que se da acá... Pues en la sierra, ¿no? Miren. Voy a ver si me puedo acercar a... A coger allá. A ver si es que ya... Así aquí están. Miren. Miren amigos. Acá está así, ¿no? Estas son las habitas. Voy a hacerles... Solo voy a abrir unita. Están todavía muy tiernitas, ¿no? Pero... Miren. Aquí hay una pequeñita. Entonces... Acá al lado tenemos... El sembrío de papas. Vamos a continuar. Miren amigos. Conozcan la plantita de chochos. Aquí voy a abrir una... Una vainita que está acá. Pero... Está duro esto. A ver si... A ver tú mejor háblenlo. A ver si puedes. Así es, ¿no? Miren. Ahí están los chochitos. Aún tiernos todavía. No sé. No están listos para la cosecha. Pero miren. Qué bonito. Bueno mi gente. Mis amigos. Les quiero mostrar. Ya estoy en la parte... Bueno. No llego a la cumbre todavía. Pero miren. Si ven esa ciudad. Esa ciudad que está allá. Esa partecita allá. Ese pueblito. Ese pueblito se llama Yoa, mis amigos. Que no está muy lejos de acá del cinto. Acá está el cinto. Y... Miren que acá está Yoa, mis amigos. Y tenemos un paisaje increíble en la parte de acá. Miren cómo se ve como si fuera alfombra. Como si fueran esas canchas sintéticas de golf. Se ve muy hermoso, miren. Miren. Ya estamos cerquita. La cumbre de la montaña está allá. ¿A dónde está? Indícala tú. Al otro lado. Allá está, ¿no? Donde está indicando. Me indica Hernán. Y Hernán me indica que está allá, ¿no? Sí. Ya estamos cerca. Esto lo quería que vean. Junto a este sembrillo de papitas. Nos encontramos. Amigos, ya estamos cerca, cerca, cerca de llegar a la cumbre. Qué maravillosa caminata. Qué maravillosos paisajes que tiene la serranía ecuatoriana. Por este lado se ve la ciudad. El sur de la capital. Y por este lado, nada. Más naturaleza, nada más. Más naturaleza. Por acá. Y parte de la ciudad del sur por acá. A seguirle dando, mi gente, nada. Eso toca seguir nada más. Allá es nuestro destino. Allá. Bueno, mi gente. Miren. Lo bonito del campo. Es que también. Vemos las vaquitas, ¿eh? Acá están las vaquitas pastando. En esta montaña. Miren qué paisajes, mis amigos. ¿Ah? Se imaginaban así como era la montaña. Uno de abajo se imagina que es todo plano. O que es todo subida. Pero no, en realidad. Por el camino que hemos venido. Pues sí ha sido una experiencia muy bonita. De conocer. Como ustedes vieron, esas casitas que están abandonadas. Conocer parte del páramo. Ver la naturaleza. Los sembríos. Es otra experiencia. Venir desde la parte de donde yo vine. Por eso es que me vine por ese lugar, ¿no? Porque sí quería como que mostrarles. Bueno, mi gente. Ya hemos llegado. Por fin. Miren. Esto. Esto es la cumbre. Miren, acá hay dos. Los chiquititos. Uy, qué bonitos. Bueno, me recibieron bien, ¿no? ¿Qué va a ser? ¿Ah? Me recibieron bien, las mascotitas, ¿eh? Bueno. Buenas, buenas. ¿Cómo están? Miren. Hola. Miren, mis amigos. Sara. Esto. Esto sería la cima de acá. De esta gran montaña. Llamada un... Un... Un wii. Llamada un wii, amigos. ¿Eh? Acá. Esta piedra está como parte... De la cumbre. Bueno, mi gente. Acá estamos, ¿no? Esto es lo que hay acá. Una pequeña como capillita. Acá está... Familia. Hay gente. Que está haciendo, no sé. Tipo... Refrigerio. Porque vemos... La leña. ¿No? Miren, esto es lo que hay acá. Hola, mis amigos. Saludos a Gama TV. ¿Cómo estamos por acá? Cuenten. ¿Qué preparamos por acá? Papitas. Un día de camping. Disfrutando con la familia. Saliendo del estrés de la ciudad. Aquí traen las bolsitas para llevar la basura. Eso. Miren, aquí están haciendo papitas. Guau. Papitas lo natural. Con leña y todo. Sale más rico, ¿verdad? Verdad. Con ají rojo. Con ají rojo van a comer también. Sí. Acá la musiquita. Bueno. Viene la familia acá preparada. ¿No acuerdan de qué van a hacer ahí? Los sándwiches van a hacer, ¿no? Sándwiches de pollo. Guau. Qué rico, ¿eh? Y es bonito venir acá en familia, ¿no? Con la vista, amigos. Como les digo, de la ciudad. Que se ve muy bonito, ¿no? Acá viene la capaota. Está muy bonito, muy bonito. Acá vamos a ver una cruz que hay, ¿no? En honor a qué hicieron. En honor al Santísimo de la Justicia. Ah, ¿ya? Sí. Cada año celebra aquí las fiestas en el mes de junio. Mayo y junio. Mayo y junio. Pero por la pandemia quedó todo ahí truncado. Claro. Dios mediante el próximo año, si es que Dios permite, Dios da vida de mostrar aquí en el mes de mayo o junio, son las fiestas de la Santísima. ¿Y qué sube personas hasta acá arriba? Sí. Suben toda la raya, la marcopamba, chilibulo. ¿Y qué hacen aquí? Aquí hacen una misa campal. Ah, hacen una misa campal. Y hacen bailes con las danzas, con los negros, los yumbos. ¿Ya? Por la cosecha y la siembra de la mamá pacha. Ah, de la mamá pacha. Agradecer a la mamá pacha, que es la madre tierra, ¿no? Eso, de los alimentos. De los alimentos que da. Sí. Bien, me parece interesante, mis amigos. Entonces, ya conocen, ¿no? Gracias a todos ustedes también por ver este videíto, ¿no? Acá. Acá vamos a ver parte de la ciudad que queda. Ya saben que aquí se celebran las fiestas. Y bueno, por motivo de la pandemia, pues muchas cosas se quedaron en pausa, en stand-by. Pero miren, yo me quedo con este paisaje súper bonito, súper fascinante, súper agradable acá. De conocer un poco más. Y bueno, mis amigos, espero que este video les haya encantado, les haya gustado. ¿No se acuerdan que decía así? Siempre pueden apoyar con ese me gusta. Quienes son nuevos, suscríbanse a mi canal. Activando siempre esa campanita de notificaciones para que les lleguen mis videos. Nos vemos muy pronto, mis amigos. Pásenla muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!